No hemos hecho nada de caso con todo lo de tío Miguel y tal, pues la verdad es que le hemos hecho poco caso, pero sí tenemos que ir. Tamara Falcó se siente como una princesa con estos vestidos, pero le falta el príncipe azul, porque según nos dice sigue sin novio. Tomás Somosini solo es un buen amigo y uno de esos ex estupendo con los que siempre puede contar. Por eso estuvo con ella en Madrid, apoyándola en los momentos más difíciles tras el ingreso de Miguel Goyer. ¿Esperas a que llegue el nuevo amor o prefieres...? Hombre, sí, espero, espero, espero que llegue en algún momento, pero por ahora estoy muy lleno. ¿Tu corazón no está ocupado? No, no está ocupado, no está ocupado, no. ¿Quién será el primero en casarse, tú o Julio José? Ah, no, Julio, Julio, Julio ya lo hemos hablado con Chariz y todo, lo que pasa es que son tan secretos los planes que ni yo creo que me voy a enterar. La cámara impone, pero estos modelos para enamorar y dejarse enamorar, como ella dice, ayudan y lo hacen todo mucho más fácil. Tamara Falcó ha posado con ellos en la finca familiar de su padre, el Marqués del Viñón. Es el palacio que ella gestiona personalmente para la celebración de bodas y eventos. Estar en casa siempre ayuda. Nada menos que en el madrileño Museo del Prado. Cuenta que siendo muy niño, una profesora del colegio le convenció para participar en una obra de teatro. Aquella mujer no lo sabía, pero estaba subiendo a un escenario a quien años después se convertiría en uno de nuestros actores de más éxito. Tengo el honor, el orgullo y mi admiración personal de entregar el orgullo y el honor de este año a Tony de Blanco. Cine, teatro, televisión, no todos pueden presumir de un currículum como el suyo. Soy, soy estupendo, soy enorme, soy el mejor actor que hay en España. Aquí, en Televisión Española, ha regalado al público horas y horas de entretenimiento y humor. Suyos son personajes tan entrañables como Keith Tarao o Cristobalito Gazmoño. Tony vive por y para el público. Por sus hijos tiene nada menos que ocho y sus nietos, pero sobre todo por su mujer, Isabel. Llevan más de 60 años casados y él confiesa que sin ella a su lado nada tendría sentido. Que mi Isabel se muriera, a mí esta vida no me interesa, pero es una falta de respeto ante arriba. Y quizás a mis hijos también. Se ven, ya te has pasado, quieres a mamá, pero nos quedamos nosotros. Pero la verdad es que no sabría vivir sin Isabel hasta para discutir, porque los matrimonios perfectos discuten. Y ellos son un matrimonio perfecto. Juntos, en familia, hoy celebran el 90 cumpleaños de uno de nuestros actores más entrañables y queridos. No es de extrañar, lleva toda la vida haciéndonos reír. Y como él mismo dice, hacer reír es una cosa muy seria. Pues en la mañana... Pues en la mañana...